Sexy, esa forma de ella expresar se enamora y la vuelve interesante. Mi meta para este año es, escúcheme bien, pagar todas mis deudas y conseguir que Yailin, déjate cachi, venga conmigo para acá, para Macorí, a beberse una cerveza, una jumbo, en la libertad, en la cola de la pasola líder. Usted será el encargado de grabarme porque esa niña es maravillosa. Todo es magia. Yailin hace cualquier cosa. Óyeme, Yailin rebala y es más trascendente el rebalón de Yailin que quién, que un tema, una producción completa de quién. De Juan Luis Guerra. No, tanto así, tanto así. Ahora mismo sí. De La Perversa, por ejemplo. La Perversa tira tres producciones y Yailin se da un detrayón y el detrayón se fue. No, no, vamos a aterrizar, vamos a poner los pies sobre la tierra. Ahora mismo, no, no, escúchame, escúchame. Mi niña está linda y de todo, pero no se metan para allá. Escúchame, escúchame, dame aquí, dame aquí. No. Hay que ser realista, hay que poner los pies sobre la tierra. Ahora mismo un rebalón de Yailin suena más que un álbum de Juan Luis Guerra. Ay no, líder, no diga eso, por favor. No, 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 no. Sí o qué? Me metí otro, pero era así. Líder, Juan Luis Guerra es el único artista de la República Dominicana, escuche. Que hoy hace en su cuenta de Instagram y dice, escuche, y dice, y dice, vaya a ver si le han hecho caso. Pero escuche, Juan Luis Guerra, Juan Luis Guerra tiró un trailer de una película hoy del Capitán Abispa. ¿Y de qué está hablando la gente? De Yailin. ¿Ya? Un espejique. No compare el hot dog con el churrasco, no lo compare. Pero hermano, estamos hablando de la realidad, de lo que está pasando ahora mismo. No, no, no. Un rebalón de Yailin, un chisme de Yailin, suena más que algo tan importante como lo es el maestro Juan Luis Guerra. Es una realidad. Ese circo, ese circo no se puede comparar, señores. Cuando hablamos de Juan Luis Guerra, estamos hablando. Oye, el único artista que ahora, 4.24 de la tarde, anuncia un concierto. Todo eso yo lo sé, hermano. Oye, anuncia un concierto, por ejemplo, en la plaza, en España, en cualquier plaza. Y yo te aseguro que ya mañana a esta hora se llena, full. Ok, es la cabra, pero estoy diciendo a nivel mediático. Centro Olímpico, full, no de abajo. A nivel mediático, a nivel mediático, en la noticia más acá para más, el rebalón de Yailin, como está pasando hoy, que Juan Luis tiró un tráiler de una película que él hizo, un muñequito, La Vipa, y está amazonando que Yailin prendió un like para remeter contra Carlos Brito, y oye, y oye, ¿qué contra quién? Candy Flow. Líder, no compare la carne de la hamburguesa con el churrasco, líder. Son carne, pero existe lo que se llama finura. Yo te entiendo, muy fino, pero lamentablemente. El país está, la farándula de este país está arabalizada, y hay que aterrizar, y hay que tener los pies en la tierra, y entender eso, no podemos tapar el sol con un dedo. Está arabalizada, y lamentablemente. Es lamentable, eso yo lo entiendo, lo que usted está diciendo, y eso, y es lamentable que sea así, porque yo estoy diciendo una realidad. Repito, mi meta para este año, lavar el carro, pagar la deuda, y conseguirme Yailin. Más fácil lavar el carro que otra cosa. Esto es realizado. No, para ti. Apuerta a mí, apuerta a mí, apuerta a mí, apuerta a mí, que vamos a poner esa niñita, venga para acá, para Macori, en la libertad, en la cola de la pasó, la draba, a veces una jumbo conmigo. Apuerta este gallo, qué bueno. Miren, de esta cuestión que hizo estos comentarios del equipo de Sin Filtro, de verdad, se tocó una tecla ahí delicada. No son muy frecas a mujeres. Sí, creo que lo hicieron ahí porque ustedes saben que hemos hablado de que Sin Filtro, pues está buscando rating, está buscando, ¿verdad? ¿Cómo sonar? No descarto que también aquí Yailin se meta en esto porque, como hemos dicho también, pues, estos urbanos están más metidos en la farándula que en otras cosas y son capaces de todo. Entonces, pero por desgracia, hay que decirlo, pues una parte de eso viene por la historia que tiene ahora mismo Yailin con Tekashi, que eso es arriba y para abajo, de izquierda a derecha, que se pelean, que hay un sonido con la pelea, que es un escándalo y que luego entonces se reconcilian. Cuando pasó lo de La Vega, nosotros advertimos que si esto era real, que si esto era una situación real, Anuel podía tomar alguna acción para su hija. Saludos. Buenas. Buenas tardes, saludos. Buenas, adelante. Yo les quiero decir a mis socios que están al lado. Súbelo. Él dice que Monta Yailin en La Pasola y que esto es para aquí, que le va a dar yumbo. Hasta yo se la pago. Pero que nunca, pero que nunca este programa porque Villaló no te mata. No, 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 Villaló tiene una cosita, una musiquita rara. No, no, yo lo veo. Yo lo veo. Y lo que dice ellos, lo que dice ellos es verdad. Primo, una foto lo va a conseguir con ellos. Ahora mismo la popularidad se va abajo, a monte, donde quiera y se vaya a limbo, arriba de cualquiera, de cualquiera el Santo Domingo. Primo, deja el número en la producción. Usted va a ser compadre. Usted va a ser envenenado por el chisme. Usted va a meter en esta vuelta. Muchas gracias y pasamos las tardes. Gracias igualmente. aplauso para el primo se va a hacer compadre la boda carajo